El amor a la mexicana ha triunfado el día de hoy porque miren, ella ya conoció, ya besó bocas italianas, americanas y decidió que definitivamente se le antojan más las mexicanas. ¿Te gustó alguno de los tres? Pues los tres están muy guapos. No mientas tampoco. Tienes que exagerar, está bien. Se ve que son buenos prospectos. Eso puede ser. Pero uno más o menos más que otros. Ok, ¿quién está menos gacho de los otros? Te digo, ¿cuál fue el que más te gustó? Aries. ¡Ah! Venga para acá. Ok, Aries, una manita, la otra manita. Mira, y esto no es como Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla, porque solamente puedes escoger una, pero sí tenemos más chicas. Está Virgo, Libra, Sagitario y Capricornio. Tú tienes que decidir si te esperas por alguna de ellas o... ¡Hello! Escorpión es tu corazón. No. Mira, te voy a enseñar uno. Uno no... No, 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 no trates ni siquiera de ayudarte. Te voy a enseñar cómo le vas a decir. Tú te lo pierdes, yo me lo ahorro y con otro me lo gasto. ¡Gracias! Ok, Capricornio, vente para acá, mi vida. Capricornio, ese hombre que tú ves ahí, tú solamente has tenido mexicanos. Mexicanos, no, no. Entonces, dime más o menos qué tipo de hombre es el que tú buscas ahorita. Mexicano, que ya lo dijimos, pero respetuoso, que me consienta, que me dé mucho, pero mucho amor. Y bueno, y si dicen, ay, yo también, no me quejo, no me quejo. Ok, ok. Ya dijiste, esa era mi otra pregunta. Solo has probado mexicanos, a lo mejor los mexicanos de aquí no te habían convencido, entonces podrías decir, bueno, pues ahora mejor voy a probar de otro lado, ¿verdad? Lo que quiero saber es si alguno de ellos tres te gustó. Sí. Sí. Ok. Géminis, Tauro o Aries. Me gustó Tauro. ¡Ah! El Géminis más emocionado que el Tauro. Pero si no te gustó la Ebro. Tenemos todavía Virgo, Libra y Sagitario. Tú decides. Me siento muy halagado. Me siento muy halagado. Gracias por escogerme primero que nada, ¿verdad? Sí. Pero, pero, pero creo que me voy a tener que esperar. No, 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 no. Lo voy a hacer de manera diferente. ¿Te gustó el atarantado este del Géminis? ¿Te quieres ir al rancho? No. No, gracias. Ok, y entonces está entre Tauro y Aries. ¿Quién de los dos? Tauro. ¡Tauro! 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 Hace rato dijiste, me estoy esperando y creo que me voy a seguir esperando. Ahora, está Virgo, está Libra. Yo no sé si te sigues esperando por ellas o aquí está la que tú estabas esperando. Estás preciosa. Este, te robaste, te robaste mis ojos, pero no te robaste mi corazón. ¡Ay! Gracias, César. Váyase para allá. Si siguen así, aquellas van a terminar mejor con los brasileños, con los italianos. Muchachos. Yo tengo un corazón para todas. Yo tengo un corazón para todas, pero nadie te ha escogido a ti. Comerciales. ¡Gracias!